Yo sinceramente no sé si seguir probando este producto en el sentido que te tengo algo en el ojo Joder, mira, ajá Hola, mi nombre es Marta, bienvenida de nuevo a mi canal En este vídeo os traigo otro... Es que voy a decir capítulo, pero es que no me gusta decir capítulo Pero bueno, otro vídeo de la serie Merece la Pena Que no sé cómo llamarla, pero bueno Ya sabéis, como si sois nuevos, lo digo Y los que sois más antiguos ya lo sabréis De que aquí en esta serie probamos productos nuevos Y no solo hacemos primeras impresiones, una reseña, review, como lo queréis llamar Sino que también lo voy probando durante todo el día Unas cuantas horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas Depende, hasta que se me acabe el día ya no pueda grabar más Y así, a ver que funciona y eso Las mascarillas, obviamente, pues no hacemos eso Si directamente es un primer de impresiones Porque para eso tendría que hacer varias semanas Para ver los efectos reales de una mascarilla Pero en cosas como, por ejemplo, un rimel Pues sí se puede hacer eso de probarlo Primeras impresiones, review y luego ver cómo aguanta durante el día Y en esta ocasión vamos a estar probando este producto Que es el doble up Volumizing Bueno, la máscara doble up de Arbel No voy a intentar hablar en inglés cuando no sé Que se ve así como podéis ver Y esto me vino en la Virgo Es tamaño venta No me acuerdo cuánto vale Lo pondré en pantalla Y me vino en la Virgo Pero quería guardarlo para un vídeo De este, de merece la pena Y aquí está Así que bueno, no tengo mucho tiempo Ya empezamos con las bullas Como siempre Por cierto, llevo la misma camiseta Que el vídeo que grabé justamente ayer Sí, me he puesto la misma camiseta Que la de The Walking Dead Tengo ropa, ¿vale? Pero siempre me acabo poniendo la misma Pero bueno, eso que no tengo mucho tiempo Como acabo de decir Así que empezamos ya Pues bueno Me llamó la atención este rimel Bueno, máscara realmente Y ahora veréis por qué Pero para empezar Ya como ya he dicho El precio lo pongo por pantalla Y me vino en la Virgo O sea que lo podéis encontrar en la Virgo No sé si también en Primor O mejor Maquialia No lo sé Yo sé que en Virgo sí Porque me vino básicamente Y una cosa que yo no sabía Si usarla o no Porque como os dije En el unboxing de la Virgo Cuando abrí este producto Y es que pone Made in China O sea, hecho en China Ya sabéis que en China Se testa por obligación En animales Pero después he visto por internet Porque digo Está hecho en China Seguro que testan He mirado por internet Y Ardel está considerado Como un producto QWERTY FREE Entonces no sé O sea, un producto Una marca QWERTY FREE Incluso tiene una línea vegana Por lo que he podido leer O algo así No sé sinceramente Chicas, ayudarme en esto Porque yo sé que en Europa Sí son los productos QWERTY FREE Porque en Europa Ya está prohibido Yo sé que aquí Los productos no se testan Pero un producto Deja de ser QWERTY FREE Cuando la marca esa Vende a países como China Entonces ya allí Se han obligado a testar Por lo tanto Deja de ser QWERTY FREE Por mucho que aquí en España No testen Y eso se ha hecho en China Entonces No sé qué pensar Pero es que he leído En páginas De personas Que se dedican a eso A poner lista de QWERTY FREE Y esta marca está puesta En la lista de QWERTY FREE Ya estoy ahí Hecha una bola Lo digo en serio Ojalá fuera obligatorio Poner el conejito Pero no es obligatorio Entonces muchas marcas Que son QWERTY FREE O vegano No las tiene Porque cuesta dinero Pero bueno Menos más que he dicho Que no tenía tiempo Y estoy aquí hablando Pero es que para mí Es algo importante Pero bueno Abrimos el producto Para empezar Aquí viene cómo se usa Sí Porque es un producto Bastante diferente Para empezar Mira el bote El bote es Si enfoca la cámara Enfócate Ahí Sí Más o menos El bote es gordísimo Pero Gordísimo ¿Por qué? Porque es que Digamos que tiene como Doble uso Esta tapa negra Y esta tapa roja Son distintos usos Y de hecho Lo pone aquí Abra la tapa De medio O sea aquí La roja Y cubra Y cubra las pestañas Para duplicar El volumen Gire la varita Para introducirla De nuevo En el tubo Y abra la tapa Superior O sea la negra Y quite el exceso De máscara Para separar Las pestañas Y eliminar Los amontamientos Amontonamientos Primero Se abre Esta Tapa Que como podéis ver ahí Tiene bastante producto Tiene bastante producto Y me da bastante miedo Porque encima es grande La varilla Es bastante grande Y larga Pero no sé si veis aquí Que está muy gordito Este palo Y es porque Cuando Lo voy a enseñar así Para que veáis De esto Pero esto se tendría que hacer Dentro Si desenrosca esto Lo que haces Mira Lo que haces ¿Veis? Y así se quita el producto No voy a seguir Porque si no se va a manchar Todo de rímel Pero esa es la idea Pues no promete nada más Básicamente dice Que lo que hace Esta Máscara Es dejar El efecto De pestañas postizas Como las que tiene Ardell Porque Ardell Tiene también Pestañas de esta postiza Pues dice que Esto deja ese efecto Como sus pestañas postizas Y luego Dice que Da Voluminización Mirada profunda Intensa Y efecto Pestañas artificiales No promete más Nada más Estoy leyendo aquí Comentarios de la gente No son todos muy buenos Hay algunos que son buenos Pero Hay otros que No Así que vamos a ver Hago un super zoom Y primero Lo que voy a hacer Es quitar La parte Roja O sea Es enrojar por la parte Roja Que es la que me da miedo Porque no ve si tiene Producto Como podéis ver No tengo Nada No tengo El lápiz de ojos Negro Ni delineador Ni nada Si veis o mejor Algo negro Por aquí Es de Ayer De residuo De Ayer Que me he intentado Quitar Lo máximo posible Se siente Muy frío O sea Si Y es porque El producto Es bastante líquido Uy Casi me dejo Tuerto Así que Tened en cuenta De que Es liquidillo La fórmula Por cierto No me las he rizado Con rizador Porque yo nunca hago eso Entonces pues Dicho Para qué lo voy a hacer En la prueba Esta En la reseña ¿Tendría que haberlo hecho? Pues sí Posiblemente Vamos a ver Voy a probar abajo Con mucho cuidadito Y bueno Así que estaría Como podéis ver Peinar Peinar poco Porque esto es más Para depositar el producto Y ya dice Que se vuelva a meter Y que se desenroque En la parte Negra Que aquí Como ya podéis ver Se ve mejor El cepillo Porque ya no tiene Ese exceso De producto Que tenía antes Y ese es Y ahora sí Vamos allá Tengo que decir Que se me hace raro Porque esto Es muy cortito Entonces para cogerlo Se me hace un poco Incómodo No sé qué decir Es que me está dejando Unos pegotones En verdad me estoy manchando Entera Pero bueno Quitando eso No me está peinando Nada Se supone que esta parte La que tiene que peinar Pero no me Lo que voy a hacer ahora Bueno Quitármelo de abajo Lo que me he manchado Para que no Interfiera En la reseña Y me lo voy a aplicar También en este ojo Y ahora vengo Y bueno Lo que veis manchado De este ojo Ahora me lo quito ¿Vale? Pero es que quiero Aplicarme la segunda capa Antes de que se me seque Este ojo Así que estaría con Una capa Vamos a aplicar La segunda Que yo estoy viendo Que esto va a salir mal No sé por qué Pero bueno Madre mía Todos los pegotones No puedo Me mata Joder No ve No ve la que he liado Pero no me está gustando Esta parte La parte roja Que deja pecha de producto A lo mejor La otra sí me gusta No lo sé Ya lo probaré Eso en otro vídeo aparte Como podéis ver Yo a la hora De aplicarme el rímel Soy ambidiestra O sea Puedo con las dos manos Escribir y todo eso No Eso no se me da bien Darme Pero es que tengo aquí Un grumo Mira Que tengo en la punta Un grumo Pero el producto El cepillo es feísimo Es más Se supone que esto da volumen No lo sé Decidme ustedes Voy a mirar hacia arriba Me pica la oreja Vale Voy a mirar hacia arriba Hacia abajo Creo que veáis ahí Creo que veáis ahí La largura no da Vale Lo que veáis ahí El poco largo que hay Es mío Es natural mío Feísima además Voy a mirar así de frente Porque para arriba Parece que se ven más bonitas Pero de frente Es cuando se ve Lo feo Pero sin darme Solo con la parte negra Sin darme Más productos Simplemente quiero A ver si puedo Peñarla un poquito No sé si Seguir probando Este producto En este vídeo Básicamente porque Este producto No promete Durar Nada O sea No promete Nada Simplemente Prometía dejar Unas pestañas Una mirada profunda Que bueno Creo que eso De mirada profunda No es las pestañas Es tus ojos O sea Con lo que tú mires Prometía unas pestañas Postizas Dejar pestañas postizas Estos no son pestañas postizas Un volumen Básicamente Esto no da volumen Si queréis volumen La Better Than Sex De Too Faced Entonces Si lo que promete No lo ha cumplido ya Que es lo único que promete No lo ha cumplido Porque a mí Lo que no me gusta Es el paso rojo Porque deja Una plasta De producto Que es alucinante A lo mejor Con el negro nada más Te deja Una pestañas bonita A lo mejor No postizas Como dicen Pero pasables No como ahora Que están Tiesas Están Yo que sé Mira en eso Si que las siento Postizas Porque están Duras y sin vida Vaya Voy a poner la prueba En duración Por si acaso Son las 2 de la tarde A la hora de comer De hecho Me tengo que ir a comer ya Sabéis lo que es Que Se me olvide por completo Que estoy grabando O sea que estoy Probando un rímel Pues Eso Aquí está el rímel Sigue feísimo Así por aquí Tengo el ojo rojo Porque tengo el ojo rojo Pero bueno Por aquí creo A ver Que así vamos Que por cierto Son las 9 Si no lo he dicho Uy Madre mía No Si Si por aquí Voy a cortar ya El vídeo Se voy a terminar ya Con el vídeo Porque otra vez Se me había olvidado De que estaba Grabando Son las 11 de la noche Ya Y así está El rímel Después de Después de 9 horas Sigue igual que antes Se ha Batido por aquí Como podéis Ver Bastante A ver Uy Que me choco Con atrás A ver El rímel No promete nada O sea Que no promete nada Me refiero a Bueno Lo que prometía No lo ha cumplido Pero me refiero A duración Y eso No promete nada Así que Me lo esperaba Aunque también os digo Que hoy no he hecho Gran cosa Si escucháis ruido En mi perro ¿Vale? Hoy sí he salido a la calle Pero no Hacía calor Pero no he sudado Ni nada Y Lo que estaba Si estaba jugando Videojuegos Y hemos estado ahí jugando Y Pero que no Ni he sudado Ni he hecho nada O sea Que tampoco Para mí os digo Que para no haber hecho Así nada El rímel Me En conclusión Lo que voy a decir Es que No me ha hecho Mucha gracia No quiero tacharlo Por completo Quiero darle una segunda oportunidad Utilizando solamente Lo que es la parte negra Pero en conclusión Lo de los dos pasos Lo de una churrada Y este ha sido el vídeo Espero que os haya gustado Si os haces manita arriba Y suscríbete En la que edite En la que edite En la que edite En la que edite Y si lo haces En mis redes sociales Si habéis probado el rímel Dejadme en los comentarios Por favor Y me gusta saber vuestra opinión Sobre todo el tema Quartyfe Decírmelo Y que Nada Que yo mismo siempre Un besazo Y nos vemos pronto